Suscríbete para más noticias. Los regidores de los municipios deberían iniciar el proceso para establecer las sanciones disciplinarias establecidas en la ley 176-07. Se trata de los regidores de Ato Mayor Giselle Herrera y el ingeniero Ramón Pimentel y la regidora de Bar Verde Mireia Mateo, quien habría viajado a Estados Unidos por asuntos de salud, pero se le venció la licencia médica. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.